Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística desde Televida, el canal católico de la familia del sector de Villajuana, Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida Canal 41 y en nuestras redes sociales. Hoy, sábado de la trigésima tercera semana del Tiempo Ordinario, se nos muestran estas lecturas que después de fallecidos somos como ángeles, como nos muestra el Evangelio de hoy. Oremos por los difuntos Jorge Rafael Núñez, Luz María Merán, Padre Luis Rosario, Padre Juan Francisco de la Cruz, Cristiana Quino Pérez, Pedro Núñez y por la intención de liberación. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, Reverendo Padre Rino Natal, acompañado del diácono Rafael Martínez. Fiesta, 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 fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, Aleluya, cantaremos, en la misa el gran encuentro con Jesús, Aleluya, cantaremos, en la misa el gran encuentro con Jesús, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, antes de celebrar esta Eucaristía, reconocemos nuestros pecados, y pidiendo perdón a nuestro buen Dios, pidiendo perdón a aquellas personas que hemos ofendido en nuestras vidas, y también nos invita a perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Con el corazón contrito, vamos a confesar públicamente nuestros pecados, diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y unción, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Ten piedad, ten piedad, oremos. Concedernos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del apocalipsis. Me fue dicho a mí, Juan, estos son mis dos testigos, Los dos olivos y los dos candelabros, que están en la presencia del Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, echarán fuego por la boca y devorarán a sus enemigos. Así, el que intente hacerles daño morirá sin remedio. Tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no llueva mientras dure su profecía. Tienen también poder para transformar el agua en sangre y herir la tierra a voluntad con plagas de toda especie. Pero cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los devorará y los matará. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, simbólicamente llamada Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Durante tres días y medio, gente de todo pueblo y raza, de toda lengua y nación, contemplarán sus cadáveres y no permitirán que les den sepultura. Todos los habitantes de la tierra se felicitarán por su muerte. Harán fiesta y se cambiarán regalos, porque estos dos profetas eran un tormento para los habitantes de la tierra. Al cabo de los tres días y medio, un aliento de vida mandado por Dios entró en ello y se pusieron de pie, en medio del terror de todos los que lo veían. Oyeron entonces una voz fuerte que les decía desde el cielo, ven, subid aquí. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pela. Bendito el Señor, mi roca. Mi bienhechor, mi alcázar. Baluarte donde me pongo a salvo. Mi escudo y mi refugio. Que me someten los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes. Y salva a David tu siervo. Bendito el Señor, mi roca. El evangelio está tomado según San Lucas. En dicho evangelio se nos presenta el caso de siete hermanos que se casaron con la misma mujer y murieron. Luego la mujer falleció y alguien preguntaba, ¿de cuál será esposa allá en el cielo? Se ponen de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Que mis labios proclamen aleluya, que mi boca alabe al Señor. Que mi mente repita con el corazón, tus palabras son fuentes de amor. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro, nos dejó escrito Moisés, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les dijo, En esta vida, hombre y mujeres se casan. Pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Pues ya no pueden morir. Son como ángeles. Son hijos de Dios. Porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Él, todos están vivos. Intervinieron unos escribas. Bien dicho, Maestro. Y no se atrevieron a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La proclamación de este santo evangelio. Queden perdonados nuestros pecados. Amén. En este pasaje del evangelio, escuchemos este relato de Lucas, de San Lucas. Hay algunas personas, un grupo de personas preguntaron a Jesús. Y ese grupo de personas se llaman los saduceos. Y esos saduceos se niegan en la resurrección después de la muerte. Entonces empezaron a poner en prueba a Jesús. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y tomaron un ejemplo de un hombre que se casó con una mujer. Y este hombre no dejó la descendencia, no dejó hijos. Y entonces, como la costumbre de aquel tiempo, el hermano tiene que tomar a esta mujer como su esposa también. ¿Y por qué? Porque en aquel tiempo, si la persona o el hombre no deja hijo, no deja descendencia, entonces la mujer o el hermano tenía que mantener, ¿a quién? A la mujer de su hermano. Así sucesivamente, por eso habían siete hermanos, y de estos siete no dejaron ningún, ningún hijo. ¿Por qué? Porque en el contexto del Antiguo Testamento de los judíos, el hijo o los hijos son signo de bendición. Y si una mujer no tenía hijos, lo van a poner en tercera clase en la sociedad. Imagínense ustedes, una mujer con su esposo, la consideran de segunda clase en aquel tiempo. Y si no tenía hijos y no tenía marido, peor todavía. Es por eso, ahí está la lectura, presentó que el hermano tiene que tomar la mujer que dejó el otro hermano. ¿Para qué? Para que la dignidad de la mujer se mantiene. Entonces, esa era la idea, por eso se casaron. Pero, la pregunta esencial es, ¿qué va a pasar después, después de esos hermanos que se casaron con la misma mujer, y llegó la resurrección, ¿con quién se va a casar? ¿Con todos los hombres? ¿Con todos los hombres? ¿Qué dijo Jesús? En este mundo se casan, pero después de este mundo se convierten en ángeles. Ya no se casan, ya van a vivir como los ángeles. Ya no mueren más, ya no mueren después de ese mundo, sino vivirán para siempre. ¿Por qué? Porque el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ya no pueden morir, ya vivirán para siempre. Se convierten en los ángeles. Y en nuestra vida, la iglesia nos enseña de que los que se casan, se casan una sola vez, para siempre. ¿Quién los separa? Hasta que la muerte los separa. Casando solamente una sola vez, y después no se pueden casar. Hasta que la muerte los separa. ¿Por qué? Porque después de esta vida, la vida se transforma en la resurrección. Ustedes recuerdan el pasaje donde Jesús apareció a los apóstoles después de la resurrección. Los apóstoles no lo reconocieron. ¿Y quién es este? ¿Por qué? Porque se transformó la vida o el rostro de Jesús. Se cambió. Así también nuestra vida después de la muerte se cambia. O también en nuestra vida, en nuestro contexto, de que si nosotros queremos cambiar la vida, dejamos el pasado, tenemos que transformar nuestra vida. Cambiar totalmente la vida de nosotros. si antes nosotros no teníamos fe en Jesús, si antes nosotros no recemos, si antes nosotros no hicimos la obra de caridad, tenemos que cambiar. Pero tenemos una esperanza de que después de esta vida no vamos a tener problemas, no vamos a tener sufrimientos. Lo que vamos a tener después de esta vida es la paz eterna, la tranquilidad, la armonía, la alegría, porque este o estos son los signos del reino de Dios. ya no habrá hambres, ya no habrá enfermedades. Lo que va a haber después de esta vida es una vida eterna, la resurrección para siempre. Y esta resurrección es una experiencia de vida después de nuestra peregrinación en este mundo. Así que si enfrentan ustedes la enfermedad, los problemas, desafíos en la vida, sufrimientos, todas esas cosas, no se preocupen porque eso todo tiene que pasar. Tiene que pasar. ¿Por qué? Porque somos seres vivos. Somos seres peregrinos en este mundo. Y hay que agradecer si algún día nosotros podemos resolver todas estas cosas en la vida. ¿Por qué? Porque solo de ahí podemos apreciar lo que llamamos la paz, la felicidad, la armonía. Porque las personas que no tienen problemas no saben o no se sienten qué es la paz. Las personas que no tenían la experiencia de enfermarse no saben lo que es la salud. No aprecian la salud. Imagínense ustedes después de tener la enfermedad y después van a sanarse. Mirando atrás, yo estaba enfermo y ahora gracias a Dios estoy sano, yo estoy vivo. mi familia era una familia digamos problemática. Pero gracias a Dios ahora mi familia está bien. Yo estaba peor en el pasado. Tenía muchos problemas, se metía en todas las cosas, emboracharse, todo eso. Y gracias a Dios yo valoro mi vida hoy en día. en nuestra vida es necesario pasar por los desafíos, los problemas, los sufrimientos para tener una vida tranquila, para tener una vida de paz, de armonía. Vamos en este día pidiendo a nuestro buen Dios que nos dé este don de apreciar la vida, de apreciar la paz, de apreciar la salud, de apreciar la armonía en la familia y pidiendo el don de creer en la resurrección, de creer que después de esta vida vamos a tener otra vida donde no hay sufrimientos, no hay violencia, no hay problemas. Lo que hay es la paz, la tranquilidad, la armonía y donde la vida se transforma y donde nosotros nos convertimos en los ángeles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y en siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en este momento presentar todas nuestras necesidades, todas nuestras intenciones. para que la iglesia sea signo de la presencia de Dios que camina en medio de su pueblo y que sigue dando su vida para darnos la salvación eterna, oremos al Señor. para que el Santo Padre en comunión y diálogo fraterno con sus hermanos los obispos conduzca a los fieles a la verdad plena y al amor universal sin barreras de raza, religión o condición social, oremos al Señor. Pero vamos, oremos. para que Dios que ama a los pobres proteja a los desvalidos débiles de la tierra y mueva el corazón de los gobernantes para que hagan justicia y no les falte nada para vivir con dignidad, oremos al Señor. Pero vamos, oremos. Acepta, Padre de bondad, nuestras oraciones, nuestras súplicas y lo que hay dentro de cada corazón de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan como señal de que nos entregamos tu cuerpo y sangre quieres que comamos y así llenar nuestras vidas saciosas de ti. Te presentamos el vino y el pan hecho de frutas y trigo maduro. Esta es la ofrenda que te presentamos que será cuerpo y sangre de ti. ¡Oh, Señor! Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tus manos este sacrificio por la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concedernos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu verbo hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. El en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria cantando a una sola voz. Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 al nombre de Yahvé Santo, 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 al Dios que nos redime porque Yahvé Santo en la tierra llena en su gloria está porque Yahvé Santo en la tierra llena en su gloria está el cielo y la tierra pasará más su palabra no pasará el cielo y la tierra pasará más su palabra no pasará no, no, no pasará no, no, no pasará Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria y alabanza, Santo, Santo, Santo Alabado seas por siempre Cristo Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es mi cáliz Este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria y alabanza, alabado seas por siempre Bendito y alabado Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Osoria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Ten misericordia de estos hijos e hijas tuyas aquí presentes Y los que participen desde sus casas Bendice Señor sus trabajos Sus proyectos de vida Sus familias Bendice Señor a los enfermos A los migrantes A los encarcelados Y así con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de fe De esperanza Vamos a dirigir nuestra oración a nuestro Dios Padre Con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libranos del mal Libranos Señor de todos los males Y concedernos la paz en nuestros días La paz en nuestros corazones La paz en nuestras familias La paz en nuestra sociedad Para que ayudados por tu misericordia Podemos vivir en paz En armonía Y libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives serenas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En Cristo Jesús Les invito a compartir Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El que quiere entrar en nuestros corazones El que quiere hospedarse en nuestras familias Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme En este momento de comunión Invitamos a las personas Que no pueden recibir Este sacramento A realizar una comunión espiritual Diciendo Señor mío Creo que estás presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte ardientemente dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Al menos ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya hubieses venido Te abrazo Y me uno a ti No permitas que me aparte de ti Amén Hay un Dios muy grande aquí Vive dentro de mí Hay un Dios muy grande aquí Vive dentro de mí Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Vive dentro de mí Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Vive dentro de mí Hay un Dios lleno de mi de amor reina dentro de mí hay un Dios lleno de amor reina dentro de mí yo lo sé yo lo sé reina dentro de mí yo lo sé yo lo sé reina dentro de mí hay un Dios perdonador vive dentro de mí hay un Dios perdonador vive dentro de mí yo lo sé yo lo sé vive dentro de mí yo lo sé yo lo sé yo lo sé vive dentro de mí hay un Dios yo lo sé 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 vive dentro de mí hay un Dios que resucitó reina dentro de mí hay un Dios hay un Dios que resucitó reina dentro de mí yo lo sé yo lo sé yo lo sé vive vive dentro de mí oremos oremos crecer en el amor lo que tu hijo nos mandó realizar en memoria suya el que vive reina por los siglos de los siglos amén llegando a la parte final agradecer a todos los hermanos presentes y a los que desde sus casas nos acompañan gracias por el favor de su sintonía al padre rino natal y al diácono rafael martínez por aceptar nuestra invitación al equipo gestor de la parroquia inmaculado corazón de maría de bayona y al ministerio de canto carlos manuel y demás colaboradores del canal nos preparamos para recibir la bendición final antes de la bendición final nos encomendamos nuestras vidas nuestras familias proyectos trabajos a los enfermos en las manos de nuestra madre la virgen maría diciendo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la alta gracia ruega por nosotros el señor esté con ustedes y que la bendición de dios misericordioso el padre y el hijo y el espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén con alegría y gozo pueden ir en paz leemos gracias a Dios mira lo que hizo en mi jesús mira lo que hizo en mi jesús me levanto me libero mira lo que hizo en mi jesús mira lo que hizo en mi jesús mira lo que hizo en mi jesús me levanto me libero mira lo que hizo en mi jesús Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy